y sea todo bienvenidos chicos a una nueva batalla de guarda donde nos encontramos con el tiger sin y esta vez estoy jugando para hacer la prueba de las supuestas bonificaciones de investigación de la de la entre comillas como colocaron ellos hay de las nuevas naciones que yo no sé por qué colocaron de las nuevas naciones porque no son ninguna nueva naciones porque las naciones ya tienen tiempo ellos colocaron bonificación de investigación para las nuevas naciones no sé de dónde están las nuevas naciones en esto pero bueno es la cuestión es que estoy jugando a ver si me dan los puntos y haciendo la prueba bien por allá hay un bastante movimiento a tratar de apuntarle por aquí perdí el otro que se montó allá vamos a ver si está bajo este que se va a meter ahorita es verdad que esto le quitaron la munición se la pusieron toda en el piso pero sin embargo son 250 milímetros de tnt efectivo que tiene el 105 en el cañón son 250 milímetros perdón hay uno por aquí estoy escuchando el motor hay uno allá pero hay otro también por aquí más poquito más poquito cerca vamos a regular un poquito para atrás un poquito para la tela por favor qué estás haciendo bro para qué le pones tanto matojo a eso es igualito tú te ves no es que era un camastrón enorme ah es para que no le den vamos a descender por aquí vamos a buscar al avispado el avispado ese que le gusta le gusta disparar a la gente a través del humo que te ven a través del humo que te ven a través del humo a ver primero tenemos que salir de este porque esto esto no está nada bien aquí nos va a echar a chavar la jugada bien listo ahora vamos a buscar al de que no al que nos vio a través del humo que nos reventó a través del humo media hora y con el humo por todos lados reparando y viene un individuo y no sé cómo mira lo acaban de reventar es que yo no entiendo como estas personas de verdad y es que es que ellos mismos se delatan terminan de de banear casi a nueve mil personas y todavía hay personas todavía hay personas utilizando cochinadas en el juego es que increíble bana y les están dañando el juego estas personas le están dañando el juego dime tú cómo tuve y hay alguna opción gráfica contésteme porque yo no la conozco si hay alguno que la sepa hay alguna o una configuración gráfica para eliminar el humo de las partidas porque yo no la conozco si la conociera la voy la voy a utilizar porque de verdad ahí está es este es que es este yo sabía que era este no que estás haciendo levanta otra vez las espadas amora de chan qué clase ahí te veo y aquí hay otro esto es no pero no fue no fue el Strum no yo dije es el Strum se echó al paladin no 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 ahí hay otro te estoy viendo malvado locote qué raro que lo atravesó porque últimamente los manteletes de los tanques alemanes de los tanques alemanes los manteletes de los tanques americanos no son está el otro ven lo que estamos hablando de la invulnerabilidad de los tanques americanos le estoy pegando de costado donde tenía bueno de repente no sé qué pasó y de repente como estaba moviendo la torreta el servidor dijo el jugador gringo tu jugador latinoamericano y me disculpa la expresión que voy a utilizar pero literalmente te jodes así ah pues el servidor así por chamo porque te pone en el medio justo ahí estaba el otro será estás viendo qué estás haciendo qué estás haciendo que lo tienes aquí ahí está si es que si resistes el golpe del 105 te demando te demando y demando a gallin los demando bueno que igualito los resisten acabo de dispararle un perche y me acaba de aguantar pegándolo donde tiene la munición si es que sabemos que estás ahí sabemos que estás ahí ya me están cayendo aviones y estoy totalmente rodeado tengo 5 5 alrededor chamo con este con este el quinto el sexto hay dos más por allá y tengo dos más atrás si son 5 más el avión se activó porque explotó y le rompió la ametralladora que era un T-34 no puede ser posible en la cúpula chamo eso tenía que haber explotado increíble chamo la que te marca la que se marca este juego a un T-34 y no lo reventé ok ahí está se desesperaste se disparó de desesperación parece que a veces hay que tener un poquito de mente fría para este juego para estas cosas vamos a ver cuánto lo que me interesa son los points porque en la otra batalla no me dio para sacar points porque no pude seguir la batalla me tuve que salir no pude ver el final del resultado no veo los resultados de los puntos de las bonificaciones no los veo por ningún lado y terminé la otra batalla y vi en la cuestión de donde se ve el sobrecito que puedes ver los resultados de la batalla y tampoco me enseñaba nada pero dije bueno como me salí de la batalla pero ahorita no estoy viendo nada ok por por eso se frenó justo se frenó justo ok se está ahí todavía no está destruyendo no está destruyendo paciencia y listo ahora sí está destruyendo un CP2 estoy utilizando este que no lo comenté estoy utilizando este porque vaya a ser que los puntos no te los des que si no si no juegas con vehículos del vehículo de topetier entonces va eh ok oye si hubiera sido yo hubiera entrado por ahí ojo cuantas veces no me han disparado no me han disparado a mi en el techo de un vehículo con municiones mucho como hasta con demas está bueno viendo para acá le rompí todo pero no le hice nada hasta el cañón además allá no hizo que bueno que bueno eso que bueno es ser gringo y jugar ahí en Estados Unidos este juego con servidor dedicado de verdad que es una es una mara está el otro más nada blindaje era blindaje era deteniendo DM53 de verdad que a estas personas les ha hecho mella bastante mella el asunto de la de la guerra allá de Ucrania les ha hecho bastante bastante mella tienen el orgullo por el piso de verdad wow increíble ay si que si si que si no no hizo ningún tipo de daño sin épico tienes que dispararle si eres obligado a darle dos impactos a los vehículos para poderlos destruir eres obligado en este juego por lo mínimo por medida chiquita o sea con una no va no basta allá está el Bradley hay otro creo que es un M19 si es un M19 vamos a destruir el Bradley vamos a pegar en la torreta que tiene toda la gente ahí ahora para destruir a este voy a intentar cargar la carga explosiva carga explosiva y a dispararle por proximidad al M19 vamos a apuntar aquí se fue hasta la montaña aquí 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 cerquita marcamelo bien la verdad que estas son no me acordaba que las que tienen el relojito son las que son por distancia y no por proximidad las municiones de son por por ah ya están los helicópteros ya están ya me hinchaban a la uva ya están los llorones que si no van con la broma sacan los helicópteros está bien vamos a ver cuánto quiero ver los resultados a ver cuántos puntos me dan de bueno estoy en es el día de prueba para probar esta modalidad no sé si todavía no está bien implementado aunque están ahí ustedes lo vieron las cuestiones no sé porque no estoy viendo los resultados de supuestamente la bonificación de investigación por ningún a ver activado está yo no en Alemania no tengo más nada ya jugué con el tiger y ahorita jugué con el el leopar 7 para ver y no sé es que ya me eché las 3 batallas del día y no no veo por ningún lado no veo está activado está todo está activado pero es que no veo me sale como que si tuviera las 3 batallas de tanque desde el principio me salía como que si las tuviera las 3 activadas como si las hubiera jugado ya porque debería salir 0 de 3 y desde el principio salía 3 de 3 no sé no sé si es que no está bien implementado no sé si es que yo no estoy jugando el modo de juego no sé si es que esto vale en este tipo de batallas o algún otro modalidad de batalla no sé es que no no han especificado no sé si hay algún tipo de batalla especial para sacar estas 3 batallas con la bonificación que ellos dijeron ahí que era cualquier batalla sea helicópteros, tanques, naves o sea que debe ser batallas regulares pero no consigo los puntos la referencia de los puntos ni ni siquiera la cuestión por ningún lado está la interfaz nada más activada la interfaz que te salen que si las flechitas estas blanquitas que te salen en los tanques que supuestamente tienes deberías tener el bono jugué con el Tiger 105 y jugué con el Leopard para ver si era que nada más te estaban dando la bonificación única y exclusivamente jugando los tanques de Topetier pero me sale igual y es que tampoco en la ficha donde sale la noticia no hay referencia al respecto de nada de esto no sé si es que yo no estoy viendo el sitio ya revisé el sobrecito ese de la correspondencia que te enseña también donde deberías en las fichas de cada uno de los aviones ya revisé y es que ya revisé todo revisé todo por todos lados y no veo la referencia de los puntos de bonificación por ningún lado ya revisé cuánto tenía de investigado también anoté cuánto tenía de investigado en los vehículos que supuestamente debería recibir la bonificación y siguen manteniendo la misma cantidad no han subido entonces no sé habrá que esperar a ver a ver a ver a ver no no no